Yo creo que el Consejo Nacional Electoral y toda la sociedad venezolana, los actores políticos, el Estado en general, deben seguir trabajando en función de incrementar permanentemente la participación de las ciudadanas y ciudadanas en los procesos electorales. Sin embargo, independientemente o al lado de un debate político nacional que hay de confrontación de dos modelos, de dos proyectos políticos, económicos, hay una elección local, particular, donde las opciones que se presentan también tienen que ver con la imagen que tiene cada uno de los candidatos, particularmente quienes van a los cargos de alcaldía, en algunos casos candidatos también a concejales que tienen alguna proyección, pero la gente se mueve en función de una elección que tiene un carácter eminentemente local. ¿Por qué digo eso? Porque tú no estás allí confrontando el cargo, el principal cargo, que es el de presidente de la República, jefe de gobierno, jefe de Estado, con toda la implicación que tiene ese, ni tampoco el de la Asamblea Nacional, que es el Poder Legislativo, que también tiene un peso determinante. Más allá del carácter, repito, plebiscitario que alguna gente quiso darle, y es legítimo que cada quien quiera interpretarlo a su manera, considero que es una elección que no deja de tener una carga particularmente local, donde se eligen los cargos que van a atender unos problemas particulares. Y en ese sentido, yo siempre señalé que... Pero eso pesa más donde, en las capitales, pero yo en el resto de los municipios, quizá en el resto de los municipios, ¿no? Claro, claro, porque la mayor participación... La capital en la polarización es mucho más frágil, es más fuerte incluso por el debate comunicacional, o sea, que se expresa a través de los medios de comunicación con mayor fuerza, mayor presencia, los medios de circulación nacional, digamos, circulan a partir de Caracas, la televisión que tiene como... No, pero yo siento a las capitales, en teleno de la polarización es mucho más bien. Y también mayor politización, mayor participación política de las personas en las capitales. Pero, repito, yo considero que esa participación, yo la veo desde una perspectiva optimista, es decir, el hecho de que esté cerca del 60% una elección eminentemente local, digamos, satisface mi expectativa. Sin embargo, creo que hay que seguir haciendo un esfuerzo, tanto las instituciones, el caso del Consejo Nacional Electoral, y el resto de las instituciones del Estado, y los actores políticos. ¿Para qué? La idea es una sociedad politizada. Cuando digo sociedad politizada, es decir, yo no le tengo miedo porque la idea politizada... No es partidista, es partidista. Politizada es que la gente tenga su criterio político, su criterio política y su opinión frente a lo público. Claro, hablando de expectativas, vamos a hablar de números también.